Somos el colectivo de medios comunitarios de Cuyo, sintonizanos en... 97.9, La Leñera, Potrerillo, Canal 34, Giramundo TV, San José, Guaymayén, 88.9, La Paquita, Uspallada. Los medios comunitarios acompañándote en cada pueblo, en cada barrio y en cada camino. Colectivo de medios comunitarios de Cuyo. Desde finales del siglo XIX y principios del XX, las incipientes organizaciones laborales, lideradas por el anarquismo y el socialismo, conformaron y marcaron a sangre el rol del movimiento trabajador. La Patagonia Rebelde fue otro capítulo donde los trabajadores en Argentina protagonizaron una lucha a sangre. En Santa Cruz, trabajadores de estancia fueron contra la explotación laboral y las condiciones inhumanas de vida. Hacia los años 60, el movimiento obrero en nuestro país se encontraba fuertemente organizado y consolidado, pese a las diferencias políticas internas. Los hechos que dieron paso al cordobazo conformaron parte de la lucha de los trabajadores junto a estudiantes y a la sociedad. Esos días salieron a la calle para reclamar por sus derechos y no dar lugar a una jornada laboral más, conociéndola como el sábado inglés, y así poder derrocar a la dictadura militar del general Onganía. El movimiento obrero no es un edificio ni cien edificios, no es una personería ni cien personerías, no es un sello de goma ni un comité, no es una comisión delegada ni es un secretariado. El movimiento obrero es la voluntad organizada del pueblo y como tal no se puede clausurar ni intervenir. Desde Radio La Mosquitera estuvimos hablando con Julio Díaz, presidente de la Asociación de Empresas Recuperadas de Mendoza. Nos contaba sobre la ley marco de expropiación para empresas recuperadas que están gestionando a nivel provincial. Y además dejaba un saludo para las organizaciones sociales y la sociedad en su conjunto. Que tienen quiebra, ¿no es cierto? Es una ley marco que realmente es importante para continuar, ¿no es cierto?, trabajando con esa ley. Y ya tiene media sanción y bueno, vamos por la otra media sanción que dentro de poco va a salir. Así que es una ley marco que dura por tres años y después se puede renovar. Bueno, para ir finalizando, un mensaje al Estado, a la ciudadanía y al resto de las organizaciones. No organizaciones únicamente que atenúen a este tema que sea fábricas o empresas recuperadas, sino también que también reivindiquen derechos. Exactamente. Bueno, nosotros realmente, bueno, un saludo grande a todas las organizaciones. Ya que venimos trabajando con varias organizaciones nosotros dentro del foro social, del foro social de Mendoza. Ya tenemos una ley y bueno, trabajamos con diferentes organizaciones sociales. Así que bueno, que sigamos peleando por nuestros derechos, realmente que es una ley y bueno, que la hagamos cumplir el tema de la economía social. Y bueno, y también a todas las recuperadas, también un saludo grande y sigamos luchando por nuestras empresas, que realmente es nuestra, que la venimos luchando desde hace bastante y bueno, para recuperarla en forma definitiva. Que esta empresa quede para los trabajadores. Y bueno, dentro de todo al gobierno también le pido realmente que se haga eco de lo que estamos luchando nosotros. que especialmente la venimos peleando para recuperar fuente de trabajo y inclusive seguimos peleando para eso, para atraer más fuente de trabajo a nuestras cooperativas. Perfecto. Bueno, muchísimas gracias Julio. Bueno, le agradezco mucho. Un saludo grande a todos. La precarización laboral en realidad es resultado así de procesos encadenados, digamos, económicos, sociales, políticos. Que tienen que ver un poco con cómo se han ido reorganizando, reorientando las formas de producción, de comercialización, de distribución, etc. Sociales tienen que ver justamente con lo laboral y cómo nos insertamos en estas formas de trabajo, estas formas de producción y cómo han ido variando en sí también las formas de regulación de ese mismo trabajo. Entonces eso, a través de los años, digamos, estos resultados, sobre todo de las últimas, por decirlo, 30 décadas, con la instalación del neoliberalismo también, que se hizo fuerte en Argentina en la década de los 90, que a todos por ahí nos resulta cercano la idea del neoliberalismo a que nos referimos, pero es justamente esta intención de achicar el Estado, de deslindarse de responsabilidades que pasan a ser individuales. Entonces la precarización también tiene que ver con eso, o sea, con espacios laborales, donde antes contábamos con una serie de, por decirlo así, derechos laborales, de protecciones, que decíamos, bueno, tengo trabajo y bueno, eso me implica a mí estar en una red, por decirlo así, de derechos, de estar contenidos. Orgulloso de estar, orgulloso de estar, entre el proletariado, entre el proletariado. Es difícil llegar a fin de mes y tener que sudar y sudar, para ganar nuestro pan. Jorge está desocupado hace una semana, evidentemente parte de la embestida del gobierno nacional, proyecto de cargos, gente sin trabajo, ¿no? Buenos días, Jorge, y adelante. Buenos días, sí, es cierto eso, hace dos semanas que estoy desocupado ya, la anterior estuve trabajando en una empresa, a Cebeco, la cual nos deja sin trabajo, bueno, no soy el único que quedó así de despedido. La empresa sigue trabajando, simplemente echaron gente. Sí, tiene justificación. Sí, justificación. Exactamente. Como se ha vivido, la verdad es que empezamos un año bastante, bastante cambiado, con este tema del cambio, y la verdad es que, sí, se ha hecho pesado, porque la verdad es que todas las cosas han subido, los impuestos también. Yo te digo una cosa, yo a la radio cuando vine hace el lunes pasado, dije que, o sea, los impuestos no los iba a pagar, una, porque no me veo en el plan de pagar nada, sinceramente, se están acumulando ahí y se van a seguir acumulando, porque no los puedo pagar en este momento, se me va a hacer mucho más difícil la salida, no tan solo a mí, sino que a muchos vecinos se les va a complicar la situación. Yo creo que en este momento reina eso, o sea, me salvo como puedo, no es mi caso el pensarlo así, yo creo que habiendo tanta tierra para cultivar, con un par de tractores solucionamos el hambre de mucha gente, creo yo. El término justamente tiene que ver por contraposición, digamos, a lo que era el obrero fabril, para dar una imagen bien clara del obrero por ahí del estado de bienestar, de los que se dicen los gloriosos años 50, 60, que, bueno, en Argentina también un poco se dio esto de que vos entrabas a trabajar en una fábrica, por decirlo el clásico, ¿no? Entrabas a trabajar en una fábrica y te contrataban y vos sabías que a lo mejor no te jubilabas, estabas en ese trabajo y contabas con todos los derechos laborales que se fueron ganando a lo largo de las décadas, digamos, en un cierto siglo, digamos, que eran esto, o sea, vos tenías tu empleo permanente, tenías la obra social, tenías tus cargas familiares y querías, o sea, tu jubilación. Tu vacaciones, tu periodo de descanso, o sea, como el ideal de trabajo que algunos dicen típico o clásico. El tema es que con los años eso cada vez ha ido cambiando y algunos hasta plantean que existió solo para un grupo y en determinadas sociedades y dentro de esas sociedades para un subconjunto, o sea, ni siquiera para todos los trabajadores. Entonces, también el tema de precariedad o de precario viene a ser en contraposición con ese modelo de trabajador con todos los derechos. Porque decimos, bueno, ¿qué pasa que sucede esto al trabajo? O sea, ¿quién termina ganando? Nosotros lo decimos englobando, así como está el trabajo, está el capital. El capital en sentido amplio es aquellos que tienen, digamos, los medios de producción, o sea, los dueños de las fábricas, de las maquinarias, de las herramientas, pero también aquellos que tienen el control de la producción. De la producción me refiero no solo a lo tangible, sino a todo lo que es mercantilizado. Entonces, todos aquellos que tienen el control, que nosotros consideramos que también en el Estado intervienen, que es ese grupo, por decirlo así, que es bien heterogéneo, pero tiene el control y las regulaciones que hacen a que sigan teniendo ese control y se mantenga o se reproduzca, tiene que ver también con la participación del Estado regulando. La propia flexibilización laboral legitima, digamos, la precarización del trabajo. Entonces, ahí hay un Estado participando, las nuevas normativas laborales, etc. Todo eso hace ese conjunto que favorece la precarización o la flexibilización. Veo quien soy Junto a otros No tiene edad La escuela Hoy dibujé Mi nombre en letras En este primero de mayo, Día Internacional del Trabajo, Radio Comunitaria La Leñera quiere homenajear especialmente a los trabajadores y trabajadoras de la educación en zonas rurales. A lo largo de las extensas fronteras de nuestro país, existen alrededor de 11.000 escuelitas ubicadas en zonas fronterizas o en ámbitos rurales. Estas escuelas no podrían subsistir de no ser por la profunda vocación y el enorme cariño de los trabajadores y trabajadoras de la educación, que tienen como misión que todo niño, niña y adolescente pueda cumplir con su derecho a la educación en zonas alejadas, de difícil acceso o incluso inhóspitas. Rescatamos la importancia del esfuerzo que realizan hombres y mujeres para garantizar este derecho que sobrepasa lo estrictamente pedagógico para atender a múltiples necesidades humanas y sociales. Ser maestro rural tiene la misma significación que ser maestro en zonas urbanas, en zonas marginales, o ser maestro hospitalario, o ser maestro en contextos de encierro. Fabiana Droguay, docente de Escuela de Frontera, en Las Vegas, Potrerillos. Ser maestro rural es primero y fundamental ser maestro. Considero que cualquiera sea el contexto en el que debamos educar, ser maestro es cumplir una tarea fundamental en la sociedad, porque la educación es el mejor camino para ampliar derechos y despertar conciencias. Si tuviera que destacar un aspecto de la escuela rural, es la enorme expectativa que genera en la sociedad, porque es centro de muchas miradas, porque en numerosas comunidades rurales alejadas, la escuela es el centro de encuentros, es generadora de cultura, es la oportunidad de muchos niños, jóvenes y adultos para concretar su ser social y cultural. El compromiso del maestro rural con el entorno, con su comunidad, con sus alumnos, no es solo transmitir conocimientos, es además acercar oportunidades, es revalorizar el saber del pueblo, es generar vínculos pedagógicos, pero también humanos, sociales y culturales, en armonía con la naturaleza que en estas zonas se hace tan presente y tan intensa. Hoy más que nunca los maestros rurales trabajamos por la dignidad, con la lucha constante y el compromiso social incorruptible, porque los trabajadores de la educación, lejos de toda especulación y de todo ajuste, damos siempre todo y dejamos lo mejor de nosotros mismos en cada tarea, en cada abrazo, en cada mirada, día a día, sin bajar los brazos, por la igualdad de oportunidades, lejos de toda discriminación y muy cerca de cada niño que llega a tomarnos de la mano y de su comunidad que nos entrega el más preciado de sus valores, los niños. Hoy, en esta coyuntura política, social y económica que estamos atravesando, queremos rescatar y revalorizar la lucha realizada por los trabajadores y trabajadoras de la educación que con su esfuerzo diario sostienen las mismas banderas de dignidad, lucha y compromiso social de aquel primero de mayo de 1886. Esta fue una producción de Radio Comunitaria La Leñera Pero nada nos habrá de detener, ni la cárcel ni la muerte, porque no se puede encarcelar y matar a todo el pueblo y porque la inmensa mayoría de los argentinos, sin pactos electorales, sin aventuras colaboracionistas ni golpistas, sabe que solo el pueblo salvará al pueblo. Hasta acá compartimos el resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo Producido por radios y televisoras comunitarias de Todo Cuyo Colectivo de medios comunitarios de Cuyo Todas las noticias, todas las voces, distintos puntos de vistas, distintos lugares, una misma idea Comunicar, resumen semanal de noticias del colectivo de medios comunitarios de Cuyo Producido por radios y televisoras comunitarios de Cuyo